La Generación Decapitada fue una agrupación literaria formada por cuatro poetas jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX. Dos guayaquileños, Medrardo Ángel Silva y Ernesto Onobay Camaño, y dos quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro. Ellos fueron los precursores del modernismo, y todos tienen en común que murieron a mano propia. Sus características más comunes son, los cuatro integrantes de esta agrupación literaria son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. Se dejan influenciar por el fatalismo de la poesía simbólica francesa. Luchan contra una sociedad injusta, opresiva y mercantilista, a la que le interesa solo el dinero y las riquezas. Las características de sus poemas son, innovación métrica, se busca en nuevas formas de estrofas, se emplean versos de distinta medida y se actualizan versos en desuso, greco-latinos. Enriquecimiento del lenguaje, los poetas modernistas incorporan al léxico neologismos, sobre todo de origen francés. Musicalidad, con la selección adecuada de palabras y acentos, la poesía modernista alcanza gran dosis de musicalidad. Exotismo, el poeta busca para su poesía ambientes elegantes, exóticos y extraños. Arte por el arte, arte puro y desinteresado. A comienzos del siglo XX ocurrieron varios acontecimientos en lo que es la poesía, sobre todo porque surge el movimiento artístico y literario denominado modernismo, en el que tuvo a su máximo representante, que fue Rubén Darío, donde su estilo de lenguaje influyeron en otras corrientes poéticas. Este movimiento, que estaba ligado con el parnacionismo y simbolismo, o sea, culta a la perfección y a lo bello. En el Ecuador, este movimiento fue de gran importancia, puesto que tuvo exponentes como Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa y Camaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. Estos poetas eran dos guayaquileños y dos quiteños, todos ellos escritores, conocidos como la generación decapitada, por el hecho de que todos estos grandes poetas que lo conformaban murieron a muy contenta de edad. La poesía de estos escritores se centraba en sentimientos como el amor, la tristeza y el dolor. Estos cuatro poetas se inspiraron en dos poéticas. 1. El nuevo lenguaje de Rubén Darío 2. El simbolismo y parnacionismo de poetas franceses Cabe señalar que el modernismo de los poetas ecuatorianos destaca por los siguientes aspectos 1. Un anhelo de libertad en la creación literaria 2. Una profunda admiración por la naturaleza 3. Un uso de lenguaje exótico lleno de ritmo y musicalidad 4. La información biográfica de cada uno de los integrantes de la generación decapitada es la siguiente Arturo Borja Nació y se suicidó en Quito Siendo niño viajó a París Con Novoa y Camaño, Fierro y Silva Introdujo la poesía modernista en Ecuador Su obra se publicó después de su muerte La flauta de Onix en 1920 y Poemas inéditos en 1958 4. Ernesto Novoa y Camaño Nació en Guayaquil y murió en Quito Donde hizo amistad con Arturo Borja Viajó a España y Francia A su regreso al Ecuador desempeñó un oscuro cargo de funcionario público Su único libro, Romanza de las Horas, apareció en 1922 5. Humberto Fierro Nació y murió en Quito Pasó largas temporadas en el campo y luego desempeñó un cargo modesto en la administración pública En 1919 apareció el Aude en el Valle De su segundo libro, Velada Palatina Se dice que tras haber entregado los originales a la imprenta, lo retiró La obra no vio la luz sino 20 años después en 1949 6. Medardo Ángel Silva Medardo Ángel Silva nació en 1898 y murió en 1919 Es el poeta más popular del país, no solo por su producción, sino también porque los compositores nacionales desde los años 20 a los 40 la pasillaron en numerosas ocasiones Por eso ha sido olvidada su prosa Sus poemas se recogieron en el libro El árbol del bien y del mal Los más destacados poetas modernistas de Ecuador pertenecen a la generación decapitada Medardo Ángel Silva Su poesía romántico modernista evoca la exaltación del amor La fascinación por lo exótico y un metódico tedio por la vida Entre sus famosas obras están El árbol del bien y del mal, Trompetas de oro, El alma en los labios y la novela María de Jesús Esta y todas sus demás obras son un canto de amor a la muerte Ernesto Novoa y Camaño Sus obras están marcadas por la angustia y el haste a la vida Publicó un solo libro, bajo el título de Romanza de las horas Además, realizó una gran cantidad de poemas muy famosos por su estilo europeo modernista De los que se pueden destacar Egozum, Emoción Vesperal, Astio, Morfina y Rosa de Francia Arturo Borja Sus obras muestran una profunda desesperación Que llegaba a transformarse en un deseo de morir Sin embargo, sus primeros trabajos muestran una actitud optimista Como en su obra Idilo Estival Su escasa producción fue recogida y publicada en el libro titulado La flauta de Nix en 1960 Algunos de sus poemas más reconocidos fueron Madre locura, para mí tu recuerdo y vas lágrima Humberto Fierro Sus poemas tienen un evidente corte melancólico y de nostalgia por épocas mejores Estaban marcadas por una especial sensibilidad Producto de su influjo por la poesía francesa Así como por su exquisito gusto y conocimiento de música y pintura Solo tiene dos libros Pues el resto de sus escritos los destruyó En su vida publicó Loud en el Valle Y dos décadas después de su muerte se publicó Velada Palatina Su estilo poético difiere considerablemente de los otros decapitados Porque se empeñaba en la perfección de la forma Por lo que sus versos resultan algo severos